Hola amigos, soy Manu. En el vídeo de ayer vimos cómo instalar un recovery personalizado TWRP en cualquier dispositivo Xiaomi con la deshabilitación de la encriptación y tal. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es, como ya veis en el título, tres formas de acceder a dicho recovery, ya que según los comentarios a lo largo del tiempo he visto que hay ciertos problemas para acceder al recovery, ya que la forma habitual del volumen hacia arriba y power no siempre es funcional. Bien, el primer método o la primera forma sería de esa manera. Vamos a apagar el teléfono y lo que vamos a hacer es acceder con volumen hacia arriba o volumen aumentado y power al mismo tiempo para ver qué nos sale cuando intentamos acceder al recovery. En un teléfono normal lo más habitual es que ya directamente salga el recovery TWRP, pero como veis en este caso me sale el recovery original de Xiaomi y de hecho en chino. Pero si observáis aquí hay un botón que pone recovery que si pulsamos sobre él y ahora pulsamos sobre el botón azul como veis vuelve como a reiniciar y en este caso va a salir el recovery TWRP. Ahí lo tenéis. Ese sería un primer método, el más sencillo ya que no necesitamos la acción de ningún PC, con el mismo móvil podemos acceder al recovery sin ningún problema, pero puede que a lo mejor en vuestro dispositivo esta opción no salga o no salga siquiera el recovery. Bien, vamos a reiniciar el sistema y vamos a ver un segundo método. Para este segundo método necesitamos un PC y nuestro móvil conectado a dicho PC por USB. También necesitamos las herramientas ADV tools que ya deberíamos tener instaladas del vídeo anterior cuando instalamos el recovery. Aunque no lo tengamos, os dejaré unos enlaces en la descripción de todo lo necesario. También vamos a necesitar la herramienta Mi Flash Tool, que es la herramienta de flasheo oficial de MIUI, porque en dicha herramienta tenemos incluidos los drivers que vamos a necesitar para el ADV. En dicha herramienta los controladores no están firmados, por lo que tenemos que deshabilitar en el PC los controladores firmados. Para ello, si estamos en Windows 8 le daremos a configuración de PC y vamos a darle a actualizar y recuperar. Si estamos en Windows 10 simplemente buscad en parante control como reinicio avanzado y obtendréis el mismo resultado. Simplemente vais a darle ahí al reinicio avanzado y ahora vamos a seleccionar solucionar problemas. A partir de aquí, las dos versiones de Windows son iguales. Le damos a opciones avanzadas y vamos a darle a configuración de inicio. Como veis, vamos a necesitar la opción de deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados. Para ello, vamos a darle al botón de reiniciar y se reiniciará con el mismo menú. Tendremos que pulsar la opción 7, como podéis ver, en el teclado y ahora ya se me iniciará Windows con los controladores deshabilitados. Pues una vez en el escritorio, abrimos Xiaomi Flag Tool y como veis, aquí hay un menú que pone Driver. A nosotros nos interesa el driver de Qualcomm, simplemente le damos a reinstalar y nos empezarán a notificar estas cosas, que son los controladores no firmados. Le daremos a cada uno a instalar, aunque realmente lo único que necesitamos son los de Qualcomm, que son los últimos. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. Una vez reiniciemos el PC otra vez, ya se volverán a habilitar los controladores firmados, por si acaso tenéis algún problema, que sepáis que volvéis a estar seguros. Ese debe ser el último. Como veis, ya se han instalado correctamente. Ya tendremos los drivers correctamente instalados en nuestro móvil y nuestro PC. Tenemos comunicación directa ya. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es abrir una consola del sistema. Pulsamos Windows más R para que salga ejecutar. Escribimos CMD y tendremos una consola del sistema. En nuestro PC debemos escribir ADB, REBOOT y RECOVERY. Y en nuestro móvil, como veis, sale una advertencia que si queremos aceptar ese PC, le damos a que sí. Entonces, tendremos que volver a confirmar porque hemos tardado mucho en confirmar el mensaje. Entonces, volvemos a darle ADB, REBOOT y RECOVERY. Y como veis, ya en este segundo método me está reiniciando en modo RECOVERY. Como podéis ver. No sé por qué se mueve esto tanto. Vale. Y ahora vamos a ver un tercer método que sería parecido al anterior, pero en este caso lo vamos a hacer a través de FASTBOOT. Vamos a apagar el teléfono. Apagamos el teléfono. Y lo vamos a iniciar en modo FASTBOOT, que como ya sabéis, es volumen hacia abajo y power al mismo tiempo. Nos sale una pantalla como esta. Conectamos el cable de datos y ahora lo que vamos a necesitar es el RECOVERY, que usamos para instalar dicho RECOVERY, o sea, el archivo de imagen. Le damos a DEVICES, buscamos por nuestro código, como siempre, y le damos a descargar nuestro RECOVERY. Vale, ya hemos descargado nuestro RECOVERY. Lo vamos a pasar al escritorio, por ejemplo, y nos posicionamos en el escritorio. Hacemos hundir para que veáis que está ahí el archivo del RECOVERY y nada, le damos a FASTBOOT, BOOT y el nombre del fichero en cuestión. Y entonces nuestro teléfono se reiniciará también en modo RECOVERY. Como veis, es bastante simple, si bien os funciona el primer método, será más cómodo para que no necesitemos un PC para iniciar el modo RECOVERY. Y si no, tenéis estos dos métodos que también funcionan. Espero que os haya servido, ya sabéis, suscribiros si no estáis suscritos, darle me gusta al vídeo y seguirme en las redes sociales. Soy Manu y nos vemos en el próximo vídeo.